el poder constituyente lo ejerce quien puede ejercerlo lo ejerce quien lo tiene entonces por fin se soluciona el problema o se está repitiendo el error de ricardo lagos como sabe cada uno de nosotros que no se está cometiendo que no está cometiendo ese error entonces yo creo que es un error para nosotros la discusión acerca del proceso constituyente comienza al darnos cuenta que efectivamente tenemos que cambiar la constitución y me he encontrado con alguna gente que me dice esto es una burla que nos están tomando el pelo de nuevo y asumen como una mala fe en tratar de hacer una especie de farsa de participación que en realidad no es tal lo que nos interesa en esta tarde y con la participación de todos ustedes también es reflexionar solamente sobre la forma del proceso constituyente actual en chile que quizás es una de las cosas que más se ha criticado respecto de la metodología propuesta por el gobierno los plazos los espacios no sé diversas asimetrías que pudieran condicionar la participación sino también del fondo de que quizá que elementos como también se mencionó hace un momento que elementos deberá contener una constitución democrática y eventualmente en qué medida este el una un momento constituyente podría también desbordar o no quedar contenido en el formato que se ha propuesto por parte del estado hasta la fecha entonces en ese contexto y yo sin extenderme más quisiera darle la palabra a claudia para que iniciara la serie presentaciones vamos a tener yo les voy a avisar a cada panelista cuando les queden dos minutos bueno muchas gracias muchas gracias a daniel y a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar aquí en esta fría tarde quiero decir que el proceso que se ha anunciado para el cambio constitucional el proceso que anunció la presidenta ya hace bastante tiempo es un proceso muy complicado muy largo en el tiempo y muy lleno de etapas y muy difícil de entender es muy yo creo que es un proceso visto en conjunto mucho más difuso de lo que es normalmente el anuncio de un cambio constitucional es una cosa un poco atípica en ese sentido y tiene incluye esta convocatoria a discutir sobre los tres ejes que son los valores y principios derechos deberes responsabilidad y las instituciones dejando fuera el mecanismo del cambio constitucional que en realidad ha sido el tema quizá más acaloradamente debatido no lo que está en discusión bueno se ha hecho una crítica mucha gente ha criticado el proceso por no ser vinculante y ha dicho a mí hay personas que me han encarado porque yo soy defensora del de lo que ha ocurrido aquí creo que es bueno lo que lo que ha ocurrido en la etapa que va de los diálogos creo que es más bueno que malo no quiero decir que sea perfecto pero creo que es más bueno que malo lo que ha ocurrido con los encuentros locales y me he encontrado con alguna gente que me dice esto es una burla y nos están tomando el pelo de nuevo y asumen como una mala fe en tratar de hacer una especie de farsa de participación que en realidad no es tal yo creo que esa esa sensación ese descontento es un peligro real mucha gente ha dicho que es peor que no consultarle a la gente es consultarle y después no hacerle caso yo creo que eso es verdad o sea yo creo que si la gente siente que esto fue una tomadura de pelo obviamente va a ser contraproducente sin embargo les quiero explicar porque yo no lo veo de esa manera y porque yo creo que si ha habido algo bueno en lo que ha ocurrido en el proceso hasta ahora y creo que hay perspectivas de que de que esto lleve a un cambio constitucional como el que yo quisiera ver y como el que mucha de la gente que es crítica del proceso seguramente quisiera ver entonces lo primero que quiero decir es que yo creo que no está en discusión si hay o no un proceso constituyente en marcha yo creo que no hay un proceso constituyente en marcha hasta ahora de hecho cuando la gente trata de usar el diálogo la literatura que hay sobre procesos constituyentes para analizar esto por ejemplo de la deliberación constituyente los artículos que hay sobre deliberación constituyente no sirven para analizar los encuentros locales porque no son de liberación constituyente es muy distinto la deliberación entre delegados de una asamblea constituyente donde obviamente hay mucho más en juego porque son además representantes y son representantes de gente que los eligió que la discusión que se da en el living de una casa entre gente que en general piensa más o menos parecido incluso si hay diversidad lo que está en juego diferente por lo tanto la naturaleza del diálogo es diferente entonces a pesar de que ese diálogo y esa deliberación que se ha dado que yo creo que si tiene un carácter deliberativo lo que se ha dado en estos encuentros locales no es deliberación constituyente yo creo que si es deliberación ciudadana sobre lo que quiere la gente para la constitución y creo que eso en sí mismo es positivo y que eso en sí mismo ha movilizado un debate que no estaba puesto en el tapete por lo menos no de esta manera antes de que se iniciara este proceso no entonces hay un proceso constituyente en marcha yo creo que es evidente que no pero 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 sí podríamos decir que esto tal vez sea el detonante de un momento constituyente no y yo he venido defendiendo ese tiempo la idea de que chile está en un momento constituyente porque las instituciones que tenemos ya no dan el ancho para a los ojos de la ciudadanía y un momento constituyente es eso un momento constituyente es un momento en que la gente dice queremos cambiar las reglas del juego no entonces contra la idea de una voluntad popular unívoca como que el pueblo es uno y el pueblo quiere esto y el pueblo sabe lo que quiere yo diría que la voluntad del pueblo no es unívoca no está preestablecida como la idea de voluntad general que defiende ruso no ruso dice hay una voluntad general que ya existe y es cosa de descubrirla no yo creo más bien en la idea de la de la teoría de la deliberación que sostiene que en realidad cuando uno delibera es cuando surge esa voluntad es en el proceso mismo del diálogo que surge esa voluntad popular y por lo tanto ese pues ahí ese puede esa voluntad del pueblo surge como efecto de ciertas instancias en que algunos alegan con éxito hablar en representación del pueblo esa es la definición que ha hecho un autor sobre qué es un momento constituyente alguna gente dice nosotros hablamos en nombre del pueblo y eso se convierte a posteriori es visto como un momento constituyente en el momento uno no sabe si está o no en presencia de un momento constituyente cuando los constituyentes de filadelfia se juntaron para hacer la constitución de eeuu no se sabía si eran unos rebeldes que iban a ser aplastados por el rey hoy van a ser los padres fundadores de eeuu eso se puede decir después pues después de la batalla no y entonces a literalmente en ese caso entonces la legitimidad de ese alegato de haber representado la voz del pueblo sólo se puede terminar a posteriori entonces yo creo que aquí se está generando esa fuerza constituyente que es necesaria para para poder para poder generar este momento constituyente jason frank dice que un momento constituyente es un episodio inusual en que el alegato de hablar en nombre del pueblo tiene eco se vuelve políticamente plausible y permite romper con los procedimientos de la política ordinaria sin perder el carácter de democrático un momento constituyente entonces no es un golpe de estado o sea y según esa definición de jason frank de jason frank lo que jaime guzmán alegaba que era el poder constituyente de la junta no no podría ser tal no no podría entenderse así en el caso de chile el momento constituyente tiene que ver con la masiva toma de conciencia de que la constitución impuesta por decreto por muchas reformas que haya sufrido mantiene una imposibilidad fundamental de permitir el juego político equitativo porque da poder de veto en todas las decisiones fundamentales a los herederos políticos de de la dictadura no es una expresión de la soberanía popular protegida de cambios circunstanciales de la opinión mayoritaria por normas supramayoritaria y control de constitucionalidad que son normas habituales en el constitucionalismo liberal y que yo creo que son compatibles con los con el principio democrático yo no estoy en contra de todas normas supramayoritaria o en contra de de toda control constitucional sino que en este caso esos son guardianes de la constitución de pinoche o sea son los que cautelan que no se cambien las normas establecidas y protegen los mecanismos establecidos por jaime guzmán y por la dictadura por mucho tiempo ha predominado en la teoría política una definición de soberanía que siguiendo a bodino que es un autor francés del siglo 16 entiende la soberanía como mandato el soberano es el que manda el que da el comando como la voz que tiene la última palabra esa concepción proviene de una visión militarista que es propia del imperio romano y que entiende la soberanía como la la facultad de mandar y ser obedecido es una noción de arriba hacia abajo centrada en la posibilidad de controlar y de reprimir contra esa perspectiva hay un profesor que se llama andreas cálibas que ha propuesto siguiendo a otros autores como thomas penn y a george lawson ha propuesto entender la soberanía como la capacidad de moldear la identidad de una comunidad de una comunidad política o sea para cálibas la soberanía es el poder constituyente democrático que establece las reglas de la política ordinaria o sea el que constituye en realidad es el soberano y no el que manda cálibas enfatiza en ese en el texto del que estoy hablando enfatiza la idea de co-instituir la y él dice que la que hay que ser fiel al sentido semántico de la idea de co-instituir del poder constituyente que es la facultad humana y colectiva de inventarse políticamente la comunidad tiene esa facultad en forma inmanente y no derivada del derecho o de la voluntad divina dice cálibas al entender la soberanía como poder constituyente y no como mandato entonces la participación se vuelve crucial y por lo tanto para co-instituir es necesario participar si si no participamos lo que tenemos no es una constitución si no participamos en la regla fundamental que nos rige esa regla no es una constitución porque no la co-instituimos no un nuevo orden constitucional debe ser creado por todos quienes quedarán sujetos a él y sólo es válida una constitución que cumple con los requisitos normativos de participación e inclusión una constitución que no sigue estos preceptos como la del 80 no sería entonces en rigor estricto una constitución dos minutos pero en elegir se me van a ir los dos minutos bueno una crítica que se ha hecho el proceso voy a hablar de la relación entre representación y participación en mis últimos dos minutos es se ha criticado el proceso hoy día salieron las cifras de cuánta gente participó en los encuentros locales que son hubo como ocho mil y tantos encuentros locales verdad entonces qué dice la gente a quien representa eso bueno la crítica la legitimidad de esta forma de participación es que es poco representativa y eso lo que les quiero mostrar lo importante que es el tema de la representación como si él si él la deliberación no es representativa la participación puede ser calificada de ilegítima porque la participación puede ser muy desigual se ha dicho a estos estos encuentros locales no representan a nadie porque son a veces uno ahí tenemos de nuevo si la si los encuentros locales los principios constitucionales no representan a la gente de distintos sectores político a la gente de distintos sectores socio económico a la gente distintas edades no va a ser considerada legítima y por eso es importante que el órgano de deliberación sea representativo y el órgano de deliberación representativo para hacer una constitución yo creo que es naturalmente la asamblea constituyente una asamblea constituyente no es una reunión de todos los chilenos levantando la mano es un órgano de representación y voy a terminar diciendo que citando a nadie urbinati que ha escrito sobre la representación y ha dicho que sin representación sin participación no puede haber representación ella dice que el concepto de ella propone superar esta oposición entre participación y representación y sostiene y sostiene que la representación no es un mecanismo que le permita al representante tomar el lugar del representado sino un proceso por medio del cual se pueden configurar las preferencias y se puede configurar al representado mismo la propia representación puede activar y movilizar una identidad política no se trata entonces de un pacto en que el representante actúa por una comunidad y una voluntad predeterminada sino de aquello que genera esa comunidad y esas preferencias y a mi juicio una asamblea constituyente sería la mejor forma de generar esas preferencias muchas gracias le voy a dar la palabra entonces a francisco zúñiga lo que se puede hacer en 10 minutos una exposición en tres actos primero agradecer la invitación del núcleo de investigación el primer acto el sentido del proceso constituyente el proceso constituyente expresa de algún modo una afirmación que diría lo siguiente el poder constituyente lo ejerce quien puede ejercerlo y lo ejerce quien lo tiene el ejemplo más brutal de esto es el ejercicio del poder constituyente por la dictadura que se expresa formalmente en un decreto ley de la junta de gobierno depositaria del auto atribuido por el constituyente y por tanto plantearse el sentido de un proceso constituyente es plantearse el sentido mismo de restituir el fruto de ese poder constituyente a la soberanía del pueblo esa cuestión es una cuestión elemental, básica y esa afirmación hecha en un primer acto creo que amerita mucha discusión ahora, donde estriba el problema de plantearse el sentido del proceso constituyente en función del poder constituyente y es que la doctrina del poder constituyente es tributaria en sentido lato de la doctrina de la soberanía como bien lo señalaba la profesora Heiss y siendo tributaria de la doctrina de la soberanía es tributaria una concepción teológico-política esa vieja distinción escotiana entre potente y ordinata, potente y absoluta y por tanto el entendido de que ese poder constituyente es un poder radical que haciendo la tabula rasa es capaz de organizar y de ordenar el proceso político yo creo que no hay tal y que esa característica radical o más o menos radical del proceso constituyente guarda directa relación con procesos políticos de cambio o procesos en sentido kelseñano revolucionarios es decir, de profunda discontinuidad de los eventos jurídicos en la perspectiva de la sucesión temporal del ordenamiento jurídico que es lo que ocurrió precisamente en el año 73 cuando los militares se toman el poder y por tanto plantearse hoy día el sentido del proceso constituyente nos hace plantearlo en el contexto, en el dato de la realidad el dato de la realidad, a mi juicio, es que este proceso constituyente se da en el marco de un momento constitucional débil en el sentido de Ackermann proceso político presente marcado por lo que se ha denominado el realismo sin renuncia que más allá de ser una frase cliché es un verdadero acertijo político como lo destaca Ernesto Águila en una columna de opinión y eso determina lo que tenemos lo que tenemos es un proceso el proceso constituyente que ha ido de menos a más y que ha recogido en definitiva una componente limitada de deliberación pública acerca de cuáles deberían ser los contenidos de una nueva constitución para Chile el segundo acto el segundo acto es la forma del proceso constituyente la forma del proceso constituyente está determinada por la política real y esto no es nada nuevo uno podría ser partidario de la asamblea constituyente que es una vía a través de la cual se puede ejercer el poder constituyente perfectamente democrática pero la verdad es que la forma del proceso constituyente está determinada por el proceso político real no por lo que uno pudiese decir de ese deber ser del proceso político real ¿y qué tenemos? tenemos un itinerario en ese proceso constituyente con etapas predefinidas estamos en una etapa preliminar la etapa concluyendo la etapa de los encuentros locales se abre la etapa de cabildos provinciales y regionales y observo en el proceso constituyente y en la forma que este adopta un problema central no lo quiero desanimar pero uno cuando expone lo hace en su doble condición de tener convicciones políticas y precomprensiones ideológicas pero también desde el rigor que la academia exige ¿cuál es el problema que observo en el proceso constituyente? es que este es un proceso constituyente a mi juicio abierto y tengo una discrepancia con Claudia Jais pero que no tiene un engarce necesario con la decisión constituyente y por tanto más allá de que se cumplan más o menos los plazos fijados en el itinerario que la presidenta anuncia cuando da a conocer el proceso constituyente la verdad es que el solo planteamiento de las distintas modalidades para ejercer ese proceso constituyente a partir de la reforma del capítulo decimoquinto de la constitución no asegura nada lo único que podría asegurar es que la oposición ejerciendo ese verdadero poder de veto que tiene del tercio más uno le dé un portazo al proceso constituyente clausurando la discusión acerca de cuál es el mecanismo para definitiva transformar ese proceso constituyente en un proceso constituyente en forma y ese esa separación esa cesura que existe entre el proceso constituyente mismo y la decisión constituyente puede representar la puerta a una enorme frustración colectiva pero también puede representar la posibilidad de abrir una oportunidad política de intentar repolitizar la sociedad civil y generar mayor participación ciudadana a propósito de la necesidad de que este proceso constituyente cuaje en una decisión constituyente no quiero ser más explícito pero si ese escenario se da lo más probable es que termine instalándose el tema constitucional y el tema de la forma de proceso constituyente en las próximas elecciones generales de noviembre del próximo año el tercer acto el tercer acto es cuo vades donde vamos donde va el proceso constituyente no creo que ninguno de nosotros ni Fernando Atria tenga una bola de cristal para decirles hacia donde va solo puedo afirmar que ha ido de menos a más y la experiencia que puedo dar haber participado en más de una docena de estos encuentros locales en distintas comunas del Gran Santiago es que hay una deliberación con algún sesgo más que de clase etario según lo que he observado hay pocos jóvenes participando en estos encuentros locales y lo segundo hay un enorme grado de coincidencia en los temas y en el tipo de debate a pesar de lo de restringido que es un debate por las definiciones metodológicas de estos encuentros creo que eso abre un espacio un espacio para la deliberación pública que a mi juicio es insustituible dado que los mecanismos que existen hoy día en el capítulo decimo quinto de la constitución no solo son insatisfactorios desde el punto de vista del ejercicio de un poder constituyente por parte del pueblo sino que además no puede ver ningún mecanismo de deliberación ni participación ciudadana gracias buenas tardes gracias por la invitación a hablar con ustedes de esto uno no puede discutir esta cuestión del proceso constituyente asumiendo que las categorías y las palabras y el lenguaje que usamos es todo claro y que entonces la única cuestión sea uno de posicionamiento frente a la pregunta por la nueva constitución es decir uno no puede asumir que tenemos clarísimo que es una nueva constitución y la única pregunta relevante es si Chile necesita o no necesita una entonces uno dirá necesita reforma otro dirá necesita nueva constitución etcétera pero parte del problema es cómo distinguirlas este no es un problema trivial en el 2005 se nos anunció una reforma constitucional como si fuera nueva constitución ¿cómo saber que no vamos a cometer el mismo error? o sea si aparecemos o alguien aparece con algo que se presenta como nueva constitución ¿cuál es el test que le vamos a aplicar para saber si es una nueva constitución? y entonces por fin se soluciona el problema o si está repitiendo el error de Ricardo Ramos ¿cómo sabe cada uno de nosotros que no se está cometiendo que no está cometiendo ese error? entonces yo creo que es un error partir de este tema como si la cuestión fuera si Chile necesita una nueva constitución asumiendo que el lenguaje que estamos utilizando es perfectamente transparente y no problemático entonces diría yo la primera pregunta la pregunta por la cual uno necesita partir es que es una constitución lo cual le da a los profesores de derecho constitucional una extraña sensación de relevancia porque estos son temas que normalmente son temas puramente teóricos cuando uno los discute con los estudiantes los estudiantes dicen bueno ya profesor pasemos rápido estas cosas que no son relevantes para la vida real ¿no? porque son pura teoría pero no son pura teoría pero uno puede transformarlos en pura teoría privándolos de su contenido político a eso yo me refiero pero hay que devolverle su contenido político una constitución y yo voy a decir voy a dejar caer en la exposición porque tengo 10 minutos voy a dejar caer algunas o definiciones o tomas de exposición frente a los conceptos etcétera que van a parecer medio dogmáticas si a alguien le molestan o le motivan las podremos discutir después pero si yo tuviera que justificar cada cosa de las cuales voy a decir esto se demoraría mucho más de 10 minutos así que permítanme en algunas partes ser más o menos dogmáticos una constitución es una decisión sobre la forma del poder porque el poder no tiene una forma ni natural ni tradicional esa es la idea moderna y entonces como el poder tiene forma y esa forma ya no puede ser entendida ni como natural ni como tradicional la única alternativa es que tenga una forma que alguien le dio y entonces la forma del poder es consecuencia de la decisión de alguien y si es la decisión de alguien o el derecho y el poder entonces o el poder y el derecho son esclavitud o esa decisión es la decisión de todos es así de simple o es una decisión heterónoma a mi respecto o es una decisión autónoma y si es una decisión autónoma mía que también tiene que ser una decisión autónoma de cada uno de ustedes tiene que ser una decisión de nosotros o sea esto es una cuestión de darle sentido a esta idea fundamental de que el poder no tiene una forma natural o tradicional el punto de entrada para estas cuestiones el primero siempre es negativo el poder no tiene una forma natural o tradicional entonces es consecuencia de una decisión entonces alguien decide entonces tenemos que ser todos nosotros porque si no sería esclavitud no podría haber un poder que no fuera radicalmente incompatible con la libertad en la medida en que es posible el poder compatible con la libertad ese poder solo puede ser reconducido a la voluntad de todos porque cualquier otra voluntad sería heterónoma es así de simple en algún sentido entonces una nueva constitución es una nueva decisión fundamental sobre la forma del poder la constitución no es un texto aunque uno acostumbra en periodos de normalidad entender que la constitución es un texto así hablan los o hablamos los abogados entonces los abogados hablan de los artículos e incisos de la constitución y dicen que la constitución consagra o no consagra tal cosa o tal otra o que esto está o no está en la constitución todo eso es un lenguaje juridificado que oculta el punto central y lo oculta porque claro en el funcionamiento normal uno no tiene por qué andar mirando a estas cuestiones fundamentales entonces la constitución no es un texto los que dicen la constitución de 1980 ya no es la constitución de 1980 porque el texto ha cambiado mucho están de mala fe o por distorsión de ellos confundiendo estos dos conceptos están confundiendo el concepto de constitución a la manera del abogado la constitución como un texto de 129 artículos con el contexto político el concepto político de constitución la constitución como la forma del poder la constitución como la forma del poder entonces ese es el problema el problema de la nueva constitución es un problema con la constitución del poder en Chile no tiene nada de raro al Mercurio le encanta criticar esto porque ellos confunden las cosas por ignorancia o mala fe no tengo idea pero los abogados sabemos que la diferencia entre la culpa grave y el dolo es irrelevante entre la ignorancia y la mala fe entonces no tiene nada de raro que el encuestado diga Chile necesita una constitución pero como voy a haber yo leído el texto que se cree usted es perfectamente razonable eso porque la constitución no es un texto el que dice Chile necesita una nueva constitución lo que está diciendo Chile necesita una nueva forma política Chile necesita una nueva constitución del poder Chile necesita por ejemplo una constitución del poder en que quien tiene el poder democráticamente adquirido tiene las posibilidades de realizar su programa y responder ante el pueblo por su realización o no Chile necesita una forma política que no esté neutralizada Chile necesita una forma política en que los ciudadanos podamos cobrarle responsabilidad al que promete y no cumple pero para eso necesita poder cumplir eso es una nueva constitución y por qué Chile necesita una nueva constitución porque la constitución que tenemos hoy día es una constitución neutralizadora y por qué es una constitución neutralizadora bueno porque es una constitución que es reconducible a una victoria militar y lo que tienen la gracia de las victorias militares desde este punto de vista es que le permiten al vencedor ser totalmente unilateral entonces una victoria militar permite al vencedor imponerse totalmente con total prescindencia e indiferencia del mundo visto desde el vencido va evictis digamos entonces esta la forma política bajo la cual vivimos es una forma política hecha a la medida de los vencedores del 11 de septiembre de 1973 y modificada en todo lo que los vencedores del 11 de septiembre de 1973 han estado dispuestos a modificarlo o sea modificada en nada ojo modificado el texto en mucho modificada la forma política neutralizada en nada entonces necesitamos una nueva forma política necesitamos dos necesitamos una nueva forma política porque la forma política actual es una forma política neutralizada tres como se hace bueno yo espero que ustedes vean que esto hay una cierta situación de catch 22 aquí o sea de zapato chino porque si el poder político institucional pudiera solucionar el problema constitucional entonces tendríamos que decir ya no está neutralizado porque la neutralización evidentemente es que el poder político está impedido de tomar decisiones transformadoras entonces hay una decisión que el poder político institucional no puede tomar que es la causa del problema cualquier decisión que sea genuinamente transformadora por ejemplo el poder político puede cambiar algunas cosas en el código del trabajo pero no puede cambiar la titularidad sindical eso no se puede hacer no se puede en fin eso es neutralización y por supuesto la decisión más transformadora de todas es la decisión de acabar con la neutralización y tener un poder político activo y genuinamente democrático evidentemente esa es la más neutralización esa necesita más autonomía que la titularidad sindical no menos entonces si no puede introducir la titularidad sindical menos va a poder acabar con la neutralización esto va a sonar como trabalengua yo lo sé y les pido disculpas pero si pudiera acabar con la neutralización entonces ya el problema estaría solucionado porque ya no estaría neutralizado o sea en el fondo el problema que tenemos el problema entre el cual nos enfrentamos es que la premisa necesaria para poder solucionar el problema es que el problema ya esté solucionado o sea parece un problema insolucionable y claro por eso este proceso y por eso este proceso que se puede decir que está desconectado a la discusión de la decisión todo eso es verdad y que de hecho yo creo que es mucho más radical que esto yo creo que es un proceso y lo digo en la intimidad de esta reunión y asumiendo que no hay periodistas de Mercurio ¿hay o no? ¿hay? bueno digo pero no hay periodistas de Mercurio yo creo que este proceso va encaminado derecho al ridículo porque cuando aparezca el comité de observadores diciendo este es este es el resultado de los 6.000 8.000 10.000 vamos a ver luego supongo encuentros locales que se realizaron este es estas 200 páginas en prosa es lo que los ciudadanos debatieron los cabildos o sea ellos alguien puede pretender que en el contexto actual la reacción ciudadana va a ser decirle a los observadores que van a haber redactado esto gracias por su esfuerzo patriótico en condensar nuestra voluntad en este documento o sea no evidentemente lo que va a hacer es ya no están pasando gato por liebre otra vez ojo cuando yo digo gato por liebre ustedes piensen en su cabeza lo que los ciudadanos realmente piensan que no es gato por liebre pero que yo me pongo rojo decirlo que tiene que ver con lo que le pasa al ojo de uno eso es lo que le van a decir ¿no? entonces ¿por qué? porque se está tratando de hacer algo para lo cual para evitar lo cual hubo un golpe de estado o sea no estamos hablando de chiquitas aquí ese es el problema de la neutralización eso es lo que está en juego con la neutralización y entonces lo que esto quiere decir y ya estoy consciente de que me estoy exterminando lo que esto quiere decir es la nueva constitución no va a poder venir de un ejercicio de los poderes institucionales y esto con esto yo no estoy llamando a nada porque me imputan cosas que yo estoy no yo estoy simplemente sacando las consecuencias del argumento anterior si alguien no está de acuerdo con la conclusión lo que tiene que hacer no es atacar la conclusión tiene que decir cuál es la premisa o la derivación que está en problemas ¿no? es absurdo decir mire si todas las premisas están bien el razonamiento está bien pero la conclusión no la nueva constitución no va a venir como resultado de un ejercicio de poder institucional la única manera en que se puede que puede venir la nueva constitución es a través de lo que la teoría llama ejercicio del poder constituyente el poder constituyente no es una autorización jurídica no es una facultad jurídicamente concedida no es que una norma le da a alguien un poder no se le aplica al poder constituyente y por eso yo creo que esta discusión es de segundo orden no se le aplica al poder constituyente la distinción vinculante no vinculante el poder constituyente es una magnitud política y la magnitud política es una cuestión de tamaño es decir de lo que se trata la nueva constitución es acerca de crear poder político en cantidad suficiente para que pueda romperse la neutralización yo creo que el proceso constituyente que está en curso que está terminando ahora esta parte etcétera tenía una cosa interesante que era contribuía a la creación de poder político por la vía de tener a grupos de entre 10 y 30 ciudadanos discutiendo sobre la constitución y esa discusión crea poder político lo crea lentamente el poder político es algo que se desarrolla en el tiempo por eso yo creo que la restricción temporal de los encuentros locales es una de las maneras de neutralización otra manera de neutralización de este proceso es que entre los tres ejes como decía Claudia no esté el mecanismo esa es otra manera de neutralización si hubiera estado el mecanismo se habría creado más poder político alrededor de la idea de la asamblea constituyente pero el norte diría yo tiene que ser la pregunta tiene que ser cómo se crea o se contribuye a crear o se actúa para crear poder político constituyente la pregunta a este mecanismo y con esto sí que termino la pregunta a este mecanismo cuando uno le preguntan la pregunta que le hacían a Claudia este es un mecanismo que uno debe cómo lo debe mirar la única cada uno tendrá su conclusión pero yo diría la manera de juzgarlo es la siguiente es este un momento estos Hela Cabildo etcétera son esta una oportunidad que es útil y conducente a la creación y acumulación de poder político constituyente si la respuesta es sí hay que sumarse diría yo si la respuesta es no está bien ahí habrá que arrastrarse y habrá que abucharlo pero independientemente de cuál sea la respuesta que cada uno le dé yo diría esa es la manera de juzgarlo y cuando nos preguntemos si esto que tenemos es una nueva constitución cuando lleguemos a eso la pregunta va a ser ¿es esta una nueva forma del poder? ¿ahora tenemos una forma democrática del poder? ¿o todavía tenemos una forma del poder que es reconducible a la victoria militar del 11 de septiembre? Muchas gracias Hola bueno primero agradecer la invitación a mí me toca hablar desde una realidad más concreta o no desde la academia sin desmerecer a que mis compañeros de panel nos han ofrecido me toca hablar como vocera de una organización que es una organización de pobladoras y pobladores de los sectores populares de nuestro país principalmente son mujeres quienes engrosan las filas de nuestra organización porque nuestra lucha principal tiene que ver con el derecho a la vivienda y ese es el llamado que se hace primero digamos entonces desde ahí comenzamos a pensar y a elaborar qué es lo que queremos como sociedad y lo primero que nosotros nos damos cuenta es que en la constitución no existe el derecho a la vivienda hoy día en nuestro país en Chile la política habitacional se rige bajo decretos supremos decretos presidenciales eso quiere decir que no es una política de Estado sino es una política de gobierno no necesariamente o sea no pasa por el Congreso la decisión de plantear la política habitacional y eso nos deja en desmedro digamos de los gobiernos de turno cada cuatro años en este país se modifica las formas de postular los montos a trabajar el tipo del subsidio al cual se puede postular y eso también va en desmedro de las organizaciones que luchan principalmente por la vivienda al comprender que nosotros no solo estamos luchando por la vivienda sino que lo que tenemos que hacer es comenzar a cambiar cómo se ejecutan las políticas públicas y de esa forma ver la constitución también como un elemento transformador que más allá de cambiar algunas frases particulares o artículos como mencionaban acá también tiene que hablar del nuevo trato que nosotros queremos construir como sociedad cuando nosotros planteamos que queremos una vivienda no solamente hablamos del lugar donde vamos a dormir sino que también es la construcción de barrio es la construcción de un espacio dentro de esta sociedad y que solucionando el problema habitacional simplemente no vamos a solucionar la vida porque los sectores populares hoy día son quienes han sido más empobrecidos por el sistema quienes han sido negados en el tema de la salud de la educación el medio ambiente y eso sin duda nos pone en un escenario político distinto también porque en estos sectores donde existe la menor participación hablo la participación y en la digamos en la confianza que se tiene hacia las instituciones particularmente en los sectores populares en las poblaciones en los barrios es donde menos participación electoral por ejemplo existe hoy día donde el desencanto y además el discurso de que no estamos ni ahí con nada no nos interesa nada al final nada va a cambiar con que nosotros participemos o no ese desencanto que existe que al final también termina siendo una ideología pero es una ideología que ha penetrado digamos el bloque en el poder o sea los poderosos nosotros al contrario no nos beneficiamos con negarnos a participar en todas las instancias que se nos están ofreciendo hoy día desde los movimientos sociales que sin duda son los que están convocando a cambiar esta sociedad y este país para nosotros la discusión acerca del proceso constituyente comienza al darnos cuenta que efectivamente tenemos que cambiar la constitución y esa es una de las premisas también que tiene nuestra organización pero sabemos que no lo vamos a hacer solos sabemos que nuestro desafío también es tener la correlación de fuerza suficiente para hacerlo a través del instrumento que nosotros creemos que es el que hay que hacerlo o sea nosotros creemos que la única posibilidad que tenemos de cambiar efectivamente esta carta magna este librito que cuando nosotros comenzamos a preguntar oiga usted vecina usted vecino conoce qué es lo que es la constitución había escuchado alguna vez comentar en un noticiero pero físicamente nunca lo habían tenido y tampoco les interesaba entonces estas cuestiones de reencantar digamos a la ciudadanía al pueblo a convocarlo a participar en estos espacios ha sido bastante difícil y complejo porque también se ha acostumbrado mucho a que estos sectores los empobrecidos del sistema tengan esta necesidad inmediata solamente no pensamos en el más allá ni en el largo plazo y yo creo que ahí está la distinción en donde diversas organizaciones en los sectores en los territorios digamos hemos emprendido este camino que tiene que ver con que nosotros queremos transformar la realidad en la que nos ha tocado vivir y en la cual nos heredó la dictadura esta constitución que deja un montón de cerrojos digamos que no permiten el avance del campo popular de los pobres de la ciudad de las trabajadoras y de los trabajadores como también se mencionó en el tema de los trabajadores hoy día estamos al debe sabemos que estos ofrecimientos de campaña que hizo la nueva mayoría en su momento no se están cumpliendo porque efectivamente acá lo que se ofrecieron fueron otras cosas y otras condiciones o sea nosotros como Ucamau particularmente no nos hemos negado a participar de estos espacios constituyentes pero si queremos poner el énfasis también en que es lo que nosotros creemos que hay que hacer lo que hay que hacer hay que seguir articulando el movimiento social en nuestro país hay que seguir trabajando y concientizando y reconvocando esas masas que en algún momento se negaron a seguir participando en este modelo cuando a muchos se les ofreció que la alegría volvía a nuestro país y que eso nunca pasó que todavía no llega y no tenemos todavía un momento en que podamos decir o sea ahora si es el momento por el contrario hay mucho más descontento social hay mucha más rabia también con el sistema nosotros en el aspecto constitucional sabemos que estos cabildos que se han hecho si han habido niveles de participación pero principalmente y es también una cosa un diagnóstico que nosotros tenemos quienes principalmente han participado de estos procesos han sido las capas medias y que es también hoy día quienes conducen el movimiento social los sectores populares las trabajadoras y los trabajadores todavía no estamos posicionados o no tenemos digamos la capacidad como organizaciones de ser partícipes de este movimiento social que está jalonando los cambios y es ahí donde también nosotros como organización creemos que estamos al debe y nos ponemos a trabajar pero que sin duda tampoco compartimos el discurso que tienen muchas organizaciones que dicen que hoy día es la asamblea constituyente o nada la asamblea constituyente no es no es el punto de llegada sino es el punto de partida de lo que tenemos que seguir haciendo entonces ahí es donde tenemos las diferencias digamos nosotros creemos que hoy día sin duda los espacios de discusión los espacios de participación son un aporte pero todavía nos falta mucho o sea tenemos que seguir dialogando tenemos que seguir conversando porque efectivamente cuando comencemos a participar y hacer estos espacios de discusión que son mucho más amplios no van a estar solo nuestros amigos no van a estar solo con los que queremos conversar no van a estar con los que pensamos igual sino que va a tener este variopinto que en definitiva son diversas visiones que lo que tenemos que hacer es conjugarla y efectivamente ponerla a disposición de las mayorías hoy día en nuestro país que son las que están siendo postergadas y a las que se les está negando en derechos no solo en la vivienda como lo mencioné en un principio sino que lo que se está haciendo acá efectivamente es pretender profundizar mucho más el modelo y no queremos nosotros ser cómplices de aquello no nos vamos a negar a seguir participando sin duda que lo vamos a hacer pero también teniendo claro cuáles son los espacios reales y no solamente que se nos invite a estos espacios de participación ciudadana donde no existe la vinculación real después con la decisión que se va a tomar y que nos sigan ofreciendo que va a ser un parlamento en cuatro años más que va a decidir qué es lo que va a pasar cuando las discusiones que se dieron o a las que se convocó no se van a tomar en cuenta y demás está decir que el cambio binominal tampoco nos ofrece un cambio real en el parlamento o sea no queremos que sigan siendo los mismos de siempre tampoco quienes sigan tomando las decisiones que tienen que ver con nuestro diario vivir eso gracias aplausos